Lejos de ti no estoy tan mal Lejos de ti me sale el plan Quítate de medio, no vuelvas más Sé que sin ti soy el number one Yo que te tenía en un pedestal Yo que te decía que no hay otra igual Pero me equivoqué, no eras tan especial Yo valgo más que tú, tú no vales pa' na' Hace ya, lo dejé No me va a convencer Mami, no voy a volver Me he dado cuenta que sin ti estoy demasiado bien Que me haces mi orgullo y mis ganas de ser Yo como un capullo buscándote Pero hoy ya no, no te quiero ver No te quiero ver, no, no Anoche acabé con otra mujer Llevaba unos meses dudándote Si era un buen hombre o si era un cabrón Por la forma en que estabas tratándome Solía hasta triste pensándote Pero se terminó Bueno, yo lo acabé Y ahora me pide más Y ahora me pide qué Pero tú me fallaste una y otra vez Y ahora Lejos de ti no estoy tan mal Lejos de ti me sale el plan Quítate de medio, no vuelvas más Sé que sin ti soy el number one Sé que te tenía en un pedestal Sé que te decía que no hay otra igual Pero me equivoqué, no eras tan especial Yo valgo más que tú, tú no vales pa' na' Yeah 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 Lejos de ti no estoy tan mal No estoy tan mal Yeah Yeah Yo que te decía que no hay otra igual Que no hay otra igual Yeah Yeah Lejos de ti me sale el plan Me sale el plan Yeah Yeah Que te decía que no hay otra igual Creo que se nos fue de las manos Te odio, te amo Rompemos, follamos Me quedo, nos vamos Peleamos, peleamos Volvemos, cenamos Peleamos, peleamos Todo eso no es sano La envidia, logramos El verte con otro O el verte en mis manos Yo Robin Hood Más robando a los malos Te traje lo que otro Te había robado Yes, sir Creo que se nos fue de las manos Te odio, te amo Rompemos, follamos Me quedo, nos vamos Peleamos, peleamos Volvemos, cenamos Peleamos, peleamos Todo eso no es sano La envidia, logramos El verte con otro O el verte en mis manos Yo Robin Hood Más robando a los malos Te traje lo que otro Te había robado Yes, sir Lejos de ti no estoy tan mal Lejos de ti me sale el plan Quítate de en medio No vuelvas más Sé que sin ti soy el number one Sé que te tenía en un pedestal Sé que te decía que no hay otra igual Pero me equivoqué No era tan especial Yo valgo más que tú Tú, tú no vales pa' na' Gracias por ver el mundo Te da la próxima Te da la próxima